Muchos son los discursos en apoyo a las minorías en Aguascalientes, pero la verdad es que pocas son las acciones que se realizan en apoyo a diversos grupos sociales. Tal es el caso de la comunidad trans, que por años han luchado por que se hagan valer sus derechos más básicos. Mira, desconocimiento no hay porque las organizaciones ya han realizado, hemos realizado procedimientos legales, o sea, hemos tratado de llegar a todos los recursos legales para que el Congreso sepa cómo hacer una modificación a las necesidades de las minorías, porque nos llaman minorías, somos poblaciones vulnerables, por eso por información no es. Es la doble moral o el que no seamos un Estado laico, donde no se ha separado el gobierno de la religión, y eso es otro tema violatorio. Susan, como es conocida en la comunidad trans, nos cuenta el gran calvario que vivió para poder realizar su cambio sexogenérico en su acta de nacimiento, en donde además de la burocracia, la indiferencia y la discriminación, fue un duro caminar, el cual no solo la afectó a ella, sino a toda su familia, pese a que siempre la apoyaron, pero que también fueron víctimas de la ignorancia y de la burocracia. El proceso que llevamos las personas en el cambio de identidad es muy difícil, muy tedioso, muy violento, porque en primer lugar no había un procedimiento en Aguascalientes que me diera el acceso a un cambio de identidad, o una identidad que concordara con lo que yo vivo, a lo que son mis documentos oficiales. Entonces, tuvimos que recurrir primero a un amparo que nos dijo, sí, tienes el derecho, pero no es la vía, entonces de esta manera nos estaban violentando al decirnos que sí, pero que no, que no, pero que sí, y nos mandaron a hacer un juicio de lo familiar. Fue violento porque en la ley nacional dice que las personas debemos tener una identidad privada y que si se hace un procedimiento no deberíamos de exponer nuestra identidad. El juicio es privado, no debería de haber testigos, no debería de haber edictos, lo cual se solicitaba. En su momento a mí se me pidió por parte del Ministerio Público que tuviera que recurrir a una modificación corporal cuando se denotaba violentamente que ellos no tenían el conocimiento de lo que es una persona transgénero, lo que es una persona transexual, lo que es el tema de la identidad, la autopercepción. Al final asegura que su lucha sí valió la pena y le reconforta que sus andanzas puedan hacer un verdadero cambio para la comunidad, que sigue siendo segregada por esa doble moral de la que no se puede desprender gran parte de la sociedad. Por ello, invita a quienes igual que ella quieren una garantía de sus derechos, a no dejar de luchar, pues no están solos ni solas. Compañeras, compañeros, recuerden que no están ni solas ni solos. Nosotras ayudamos en lo que podemos, principalmente es en información, pero estamos buscando a las personas y los recursos necesarios para poder llegar al acceso a nuestros derechos. Acérquense, no tengan miedo, porque con miedo no vamos a avanzar. Tarde o temprano el gobierno tiene que darnos este derecho a una identidad, el reconocernos como personas que somos seres humanos con derechos, porque estamos en un país que reconoce que todo el ciudadano nacido en este país nace con derechos. Entonces, tenemos que llegar a exigirlos cuando no se nos presenta tal cual. Existen, pero no los aplican. Por su parte, y consciente de que el apoyo a la comunidad trans no solo debe ser de discurso, la Secretaría General de Juventudes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Carla Jacobo, estuvo en Aguascalientes para respaldar un proyecto que apoyará a quienes deseen realizar su cambio sexogenérico, tanto de manera legal como psicológica. Esto, como parte de sus acciones de inclusión. Decidimos visitar Aguascalientes para anunciar la creación de una oficina de litigio estratégico que tendremos desde la Secretaría Nacional de las Juventudes del PRD para acompañar en esta primera etapa las causas que tienen que ver con el reconocimiento pleno y el ejercicio de los derechos humanos en este país. Particularmente en Aguascalientes hemos venido a invitar a la ciudadanía que se acompañe de nosotros en el cambio de identidad sexogenérica para aquellas personas que así decidan realizar el cambio. Primero pasaremos a un proceso de información, pero también podremos acompañar a estas personas desde el inicio de su decisión en la que solicitan al registro civil el cambio de identidad y hasta que finaliza este procedimiento, este proceso jurídico, porque sabemos que actualmente, aunque los derechos humanos así nos lo marcan, este derecho a la identidad de género y a que las actas de nacimiento sean corregidas, pues no en todos los estados ni en todos los municipios este derecho se aplica y no se puede acceder. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.